En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, leamos la gloriosa palabra de nuestro Dios En el libro de Job, capítulo 14, a leer, y su versículo es el 5 Dice así, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo Ciertamente sus días están determinados Y el número de sus meses están cerca de ti Le pusiste límites, de los cuales no pasará Apreciables hermanos y hermanas En esta hermosa noche Una noche, como todos sabemos Donde nuestro hermano y su familia, sin duda alguna Está dando una acción de gracias a nuestro Dios Por lo que creo que todos nosotros Sabemos Nosotros hermanos Escuchamos la noticia, la invitación Y Dios en su gracia y en su gran misericordia Nos ha concedido las fuerzas La libertad Para poder estar aquí, acompañando a nuestro hermano y a su familia Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios porque hemos venido hermanos amados Para regocijarnos juntamente con Él, sin duda alguna Pero gracias también le damos a Dios Pero gracias también le damos a Dios Gracias a Dios Así Dios nos enseña su palabra gloriosa La cual Él quiere y también nosotros anhelamos Deseamos guardarla en nuestro corazón Porque mientras nosotros vivamos sobre la faz de la tierra Hermano y hermana Seremos muy necesitados De la gloriosa palabra de nuestro Dios Estamos viendo aquí Este pasaje maravilloso Donde Jou Se le fue revelado Donde Dios Le dio a conocer a Jou Que Dios le había puesto Un límite al hombre Un tiempo al hombre y a la mujer Para vivir sobre la faz de la tierra Oiga hermano Oiga hermano Y dijo Jou Por el Espíritu Santo Ciertamente sus días están determinados Están contados Están establecidos Están fijados Oiga hermana Ciertamente No hay duda hermano Es indiscutible Ciertamente sus días Están contados Sobre la faz de la tierra Y el número de sus meses Están cerca de ti Le pusiste el límite De los cuales no pasarán Hermano amado Gracias a Dios Gracias a Dios hermano Porque no estamos en un velorio Es triste estar hermano En un velorio Como seres humanos Como humanos Como un día se expresó El apóstol Pablo Él se expresó Y dijo Hablo como hombre Como humano Nosotros le damos gracias A Dios hermano Porque no estamos En un velorio Donde sin duda alguna Estas palabras Mire Aunque el predicador Quiera o no quiera Darlas Las tiene que dar Si Dios así lo manda Para hacerle recordar Al cristiano Y para darle a conocer A las personas Que todavía No han aceptado Al Señor Jesucristo Y comprendan Y que entiendan Que nadie Es eterno En este mundo Hermano Esto no es fácil Hablarlo hermano Esto no es fácil Hablarlo Pero cuando nos ponemos A pensar En nuestra esposa En nuestros hijos No, no queremos Que se muera O quiere usted Que se muera A su hijo No, yo no quiero Hermano amado Pero soy consciente Estoy consciente De todo esto Y a veces Cuando me pongo A pensar No se ha muerto Mi hijo Y estoy llorando Hermano ¿No le ha pasado A usted así? Cuando viene La palabra A nuestra vida Y nos hace consciente Cierro los ojos Y miro Mi hijo Que está en un ataúd Y yo estoy llorando Hermano Y abro mis ojos Y está ahí conmigo Bendito es tu nombre Señor Pero estoy consciente Que llegará Ese día Hermano amado Que Dios Nos bendiga Y nos ayude Pero oiga Dice la palabra Ciertamente Sus días Están determinados Y el número De sus meses Están cerca De ti Le pusiste Un límite De los cuales No pasarán Y esto Usted sabe Que es para todos Hermano amado Para aquel Que no es cristiano Como para aquel Que es cristiano A todos Nos puso Un límite Dios Bendito sea Su nombre Porque Mirando este Santo libro Mire hermano Nos damos cuenta Que antes De que llegue Nuestro límite Nuestro tiempo Nuestra hora Sobre la faz De la tierra Él nos libra Oiga hermana amada Él nos libra Nos libra Para que usted Y yo Podamos llegar Hasta el último día Que él nos ha establecido Sobre la faz De la tierra Eso es maravilloso Nos libra Oiga hermano Hermana amada Nos libra Así como libró A su santo hijo Usted lo sabe Nos libra Así como libró A su santo hijo Que desde cuando Él nació Y cuando tenía Y cuando tenía Como dos años En adelante Herodes lo quería matar Y Dios Libraba a su hijo Libró a su hijo Hasta que llegó La hora Hasta que llegó El momento En el cual Todos nosotros Sabemos Y él dijo Oiga hermano Porque él Si lo sabía Es la gran diferencia Entre él Y nosotros Él si sabía Cuando iba a morir Nosotros no sabemos Pero él si sabía Y él dijo Ha llegado La hora Ha llegado Mi tiempo Y que diré Dijo el señor Oiga hermano Libra Así dijo Él No dijo Para esto Para esto He venido Que maravilloso Oiga hermano Amado Para esto He venido Dijo el señor Aquí estoy Y murió Por nosotros Por nuestros pecados Y así fue Pero Dios Libró a su santo hijo De la muerte Ya vio que lo Quiso matar Herodes Cuando era niño Luego los ancianos Los sacerdotes El pueblo de Israel Y así Sucesivamente Pero hasta que llegó La hora El tiempo Se fue al monte Los olivos A orar Hermano Dios lo fortaleció Se levantó Para irse A donde Él tenía que ir Pero estamos viendo Aquí Donde la escritura Dice Ciertamente Sus días Están Determinados Están Determinados Hermano Que puede Ser usted Que puede Ser usted Que podemos Hacer nosotros Absolutamente Nada Para detener La muerte Estamos hablando Para detener La muerte Para que la muerte No llegue Hay hombres Que han querido Detener la muerte Y han hecho Tantas cosas Y todo eso Y no han podido Hasta aquí En este santo libro Nos damos cuenta Mi hermano No recuerdo El nombre del rey Pero yo sé Que usted lo va a saber Ahorita que lo mencione Un rey Que Dios Le había dicho Que iba a morir Iba a morir Y él No creía Y no creyó Y le dijeron El profeta Le dijo No, no vas a regresar Con vida Nada Se fue a la guerra Y todo eso Se disfrazó Oiga Se disfrazó Para que los enemigos No lo mataran Y la palabra El Señor Nos muestra Que ese Su disfraz No le valió No le valió Oiga hermano No le valió El disfraz ¿Sabe por qué? Porque cuando Llegaron los enemigos Y miraron Aquel que estaba Vestido de rey Pero no era el rey Se dieron cuenta Este no es Este no es el rey Este no es el rey Dice que un hombre Tiró su lanza O su flecha O lo que sea Pero tiró así Mire A la deriva Le cayó Al rey Al rey Le cayó Y eso Le provocó La muerte Fíjese Porque cuando Dios determina Una cosa Dice una O habla hermano Solamente Él Solamente Él es El único Oiga hermana Amada Quien puede decir Como le dijo Aquel gran varón También Vas a morir Vas a morir Prepara tu casa Porque vas a morir Ella vio Que hizo Él Comenzó a rogarle A pedirle A suplicarle A Dios Quien Él puede hacer Lo que Él quiere Le rogó Le suplicó Y el profeta Ya se había ido Pero le dijo Vete y dile Que va a seguir Viviendo Hermanzoso Dios lo hace Vete y dile Que va a seguir Viviendo Dios nos Libra Hermanos Está comprobado Como en la vida De nuestro hermano Y de otros hermanos Aquí presentes Dos terribles Accidentes La primera Dio vuelta Su carro Con toda su familia La segunda vez Iba para Yuta Allá dio Vuelta Y aquí está Oye Quien hace esto La suerte O es que aquí O es que allá No Que va a ser Vamos a mirar Quien es el que lo hace Vamos a mirar Pero antes de eso Leamos la palabra Gloriosa De nuestro Dios Porque Él nos enseña Hermano Y nos enseña Para que usted y yo Podamos darnos cuenta Y sobre todo Reconocer Leamos un poquito más La palabra de Dios Aquí en este Vamos a leer en Salmos Salmos Número 18 Vamos a mirar Que nos muestra Aquí la palabra De nuestro Dios Gracias a Dios Porque Dios nos está Concediendo Esta oportunidad Hermanos Para oír Sus palabras Gloriosas A través De la acción De gracia Que nuestro hermano Le hace a nuestro Dios Mire lo que dice Aquí en el Salmos Número 18 Su versículo A leer Es el 17 Al 19 Me libró De mi poderoso Enemigo Y de los que Me aborrecían Pues eran Más fuertes Que yo Me asaltaron En el día De mi quebranto Más Jehová Fue mi apoyo Verso 19 Me sacó Al lugar Espacioso Me libró Porque se agradó De mi Hermano Veamos esta palabra Tan hermosa Hermano Mire lo que dijo El salmista David Cuando él miraba Que sus enemigos Mire Lo iban siguiendo Lo iban persiguiendo Lo iban mirando Para darle muerte El enemigo No quiere matar a uno ¿A qué? ¿Usted cree que el enemigo Va a tener compasión de uno? ¿Usted cree que el enemigo Va a tener compasión de uno? ¿Qué va a hacer? Pero el salmista David Se dio cuenta Hermano Que Dios Lo libraba A él De sus enemigos Y no solamente eso Sino que Esto era cierto Y es cierto Hermano Que los enemigos Del salmista David Eran más fuertes Que él Eran más fuertes Que él Hermano Ahí tenemos A Goliat Con el que Primero se enfrentó Cuando era joven Y fue a admirar A sus hermanos Pero dice la palabra Me libró De mi poderoso enemigo Poderoso enemigo Hermano Y luego sigue diciendo De los que Y de los que Me aborrecían Pues eran más Eran más fuertes Que yo Mire de lo que Dios Libro al salmista Pero no solamente Pero no solamente Él Sino también Nosotros Nosotros Tenemos enemigos Está el diablo Está la carne Está el mundo Pero también Están todos Aquellos que son Enemigos de la cruz Y que llegan a ser Nuestros enemigos Dijo el apóstol Pablo Y después Y después Explicó Y dijo Porque no es De todas La fe Hermana Y aquel Que no tiene fe Olvide Hermano Si no tiene fe No cree en Dios Y si no cree en Dios No tiene compasión Hermano No tiene compasión Una vez Hermano Amado Su servidor Venía para Bendito sea Dios Para la enseñanza Y de repente Iba El carro Que estaba Enfrente Su servidor Iba a doblar A la izquierda Entonces Yo iba a doblar A la derecha Dejó un espacio Para la derecha Yo me metí Y de repente Mire También quiso Le dar a la derecha Y le bociné Porque si no le bocino Me hubiera Golpeado Fuertemente Porque de un solo Se aventó Y Se paró adelante Para perseguirme Me bloqueó Me 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 otra cosa hubiera sido, me hubieras golpeado, me hubieras chocado, por eso te bociné, si eso te molestó, te salvé del accidente al bocinarte, no me golpeaste, saber que hizo Dios en ellos hermano, pero se dieron la vuelta y se fueron, pero ya iban con el bate hermano, miraron a mis niños y todo, veníamos a la reunión, esos hombres no tienen compasión hermano, no tienen compasión, pero tú me libraste, dijo el salmista, de mi poderoso enemigo, y eran más fuertes que yo, que reconocimiento hermano, veamos, vamos a seguir avanzando, porque gracias a Dios hay tres mensajes, hay tres mensajes hermano, y cuando Dios envía su palabra, uno quiere más, uno quiere más, yo quiero ser, que siga, que siga, uno quiere más, eso hermano amado, oír las palabras de Dios, que llegan a nuestras vidas, mire, para guardarlas y para ponerlas por obras, y hacer lo que hizo aquí este hombre, leamos la palabra, mire lo que dice aquí, en Hechos capítulo 12, vamos a leer, Hechos capítulo 12, y su versículo a leer es el 11, vamos a mirar que dice aquí el Espíritu Santo, entonces, Pedro volviendo en sí, dijo, ahora entiendo, verdaderamente, que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado, de la mano de Herodes, y de todo, lo que el pueblo, de los judíos, esperaban, mire hermano, miremos este pasaje maravilloso, donde el apóstol, Pedro, reconoció, recapacitó, volviendo en sí, dice la palabra, entonces, Pedro, volviendo en sí, oiga hermano, o sea, recapacitando, dándose cuenta, y el hombre dijo, ahora comprendo, ahora entiendo, verdaderamente, que Dios envió a su ángel, para librarme, de la mano de Herodes, hermano amado, y de lo que, el pueblo esperaba de mí, y la muerte, hermano, la muerte, esperaban que Herodes lo matara, no solamente que lo encarcelaran, porque lo encarcelaron, pero para que ya no hablara más, la palabra de Dios, de una vez muerto, para que ya no hable más, pero no hermano, volviendo en sí, dijo, ahora comprendo, ahora entiendo, que Dios ha enviado a su ángel, y lo envió para librarme, y lo envió para sacarme de ahí, oiga hermano, bendito sea Dios, bendito sea Dios, hoy el hermano, juntamente con nosotros, estamos viendo esto, y podemos decir, sin duda alguna, Dios envió a su ángel, para que, para que lo librara, de la mismísima muerte, de la mismísima muerte, hermano, no solamente, de los enemigos, que tenemos, no solamente, de los enemigos, oiga hermano, sino también, de la mismísima muerte, le damos la palabra, le damos a terminar, yo, yo no quiero cansarlo hermanos, se, se lo digo con todo mi corazón, hermano, no estoy aquí, para cansarlo, estoy aquí, bendito sea Dios, porque, ha dado el privilegio, a su servidor, para entregar, este mensaje, bendito de él, vamos a mirar, aquí, estamos viendo, donde Pedro dijo, entonces Pedro, volviendo en sí, volviendo en sí, cuando la palabra, dice volviendo en sí, hermano, cuando tenemos golpes, o cuando, nos pasa algo, y, y no nos damos cuenta, de lo que está pasando, pero, después, mire, volvemos en sí, recapacitamos, de lo que me libró Dios, ay Padre bendito, se le escalofría el cuerpo a uno, mi hermano, se le escalofría el cuerpo a uno, los niños corren peligro, todos corremos peligro, hermano, cuantos niños han atropellado, han matado, mire, cuando van rumbo a la escuela, siempre Dios librándolos, y librándonos, mire, para qué, para que usted y yo, podamos llegar a vivir, los últimos días, que Él nos ha prefijado, sobre la faz de la tierra, dos textos más, y terminamos, leamos el otro, Él nos libre hermanos, hasta de la misma muerte, Salmos 33, Salmos, su número, 33, vamos a mirar, qué dice aquí, nuestro Dios, por medio, de su Santo Espíritu, Salmos 33, verso, 18, al 19, vamos a mirar, qué dice, He aquí, el ojo de Jehová, sobre los que le temen, sobre los que esperan, en su misericordia, hermano amado, verso 19, para librar, sus almas, de la muerte, y para darles vida, en tiempo, tiempo de hambre, como ve usted, este pasaje, como miramos, este pasaje, hermano, créalo, hermano amado, a veces, cuando nos invitan, para ir a predicar, en un velorio, hermano, no cree, no piense usted, que es fácil, hermano, para predicar, en un velorio, para enseñar, en un velorio, no es fácil, hermano, no es fácil, peor aquellos, que no hemos experimentado, que se nos vaya, un ser querido, nuestra madre, nuestro padre, nuestros hijos, nuestra esposa, hermano, nuestros hermanitos, a quienes amamos, queremos, con todo el alma, pero tenemos, que ir a predicar, tenemos que ir a enseñar, un día, sin duda alguna, nos va a acontecer, la única confianza, y esperanza, que tenemos, que el gran consolador, es el eterno, y así como, ha consolado, a miles, de hermanos, que en sus seres queridos, se han adelantado, sin duda alguna, si algún día, nos va a consolar, también a nosotros, pero oiga, esta palabra, palabra maravillosa, y aquí, el ojo de Jehová, está mirando hermano, a él miraba, nuestro hermano, ni siquiera lo sabía, que le faltaban minutos, que le faltaban segundos, para tener el accidente, oiga hermano amado, pero Dios, ya lo miraba, ya lo sabía, y llegó, y le dijo, detente muerte, todavía no, todavía no, oiga hermano amado, todavía no, dice la palabra, he aquí, el ojo de Jehová, sobre los que le temen, sobre los que esperan, en su misericordia, como sigue diciendo, para librar a sus almas, de la muerte, y para darles vida, así, así como le dio, quien fue, Ezequiel, Ezequiel, quien fue, el que, se me olvida el nombre, el que le dijo, Dios vas a morir, y si, ya iba a morir, pero Dios, le dijo al profeta, ve y dile, que va a vivir, otro, 15 años más, ahí dice la palabra, fíjese, otros 15 años más, si estoy equivocado, corríjame hermano, no hay problema, miremos por qué, y aquí terminamos, miremos por qué, y aquí terminamos, y esto lo hace Dios hermano, para que usted, para que usted hermana, para que su servidor, nos demos cuenta, de la verdad, de las cosas, y veamos, y aquí terminamos, mire lo que dice, Deuteronomio, Deuteronomio, vamos a leer, y aquí terminamos, capítulo a leer, es el 32, vamos a mirar, la gloriosa palabra, de nuestro Dios, y aquí terminamos, Deuteronomio, capítulo, le decía, 32, y su versículo, a leer, es el 39, dice así, ver ahora, que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo, yo hago morir, y yo hago vivir, yo hiero, y yo sano, y no hay quien pueda librar, de mi mano, oiga, oiga hermano, oiga hermano amado, oiga hermano amada, como dice la palabra, ve pues, mira pues, date cuenta, comprende, entiende, oiga hermana, que yo soy, yo soy, Jehová, yo soy, el que hago morir, yo soy, el que hago vivir, y no hay nadie, oiga hermano, quien pueda librar, a alguien, que ya cayó en sus manos, ya no, no hay nadie hermano, no hay nadie, palabra gloriosa, que estamos mirando, dice, ve pues, ve ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo, yo hago morir, yo hago vivir, hermano, hay accidentes hermano amado, que hemos visto, que son tan terribles, y uno dice, como, pero como sobrevivió, pero como sobrevivió, no tenemos explicación, pero por tratar la manera de explicar, comenzamos a hablar un montón de cosas, es que aquí, es que allá, es que el otro, y hay accidentes hermano amado, donde uno también dice, pero, como, como, por qué murió, como fue posible, no entendemos, no comprendemos, dice la palabra, Dios nos ha determinado, Dios nos ha determinado un tiempo, hermanos amados, en el cual no vamos a pasar, y sólo Él puede hacer, que nosotros, mire, sigamos viviendo, sobre la faz de la tierra, ya estamos por terminar este año, hermano, y hasta aquí, Dios, nos ha librado, saber de cuántas cosas, que uno no se da cuenta, brotar, pero gracias a Dios, por estas acciones de gracia, porque nos damos cuenta, de su preciosa palabra, y de lo que es Él, y sin duda alguna, de lo más profundo, en nuestros corazones, brota, una gratitud, para la honra, y la gloria, de su santo nombre, y que Él bendiga, sus palabras, en nuestros corazones. Amén. Amén.